Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vamos a tunear lo que es el coche del casino Y pues tambien en el directo del dia de ayer de la actualicencia semanal Muy random fue que nos encontramos a este Warres Barrel Yo estaba buscando sesiones para ver si se me actualizaba las bonificaciones, el coche ruleta y todo eso Y que paso, encontre mucha gente en el casino y dije que esta pasando aqui Hasta que despues en los comentarios se empezaron a poner que ahi estaba Warres Barrel Ahorita van a ver la parte esa del directo y tambien despues de ver esa parte de que nos encontramos a Warres Que nos ganamos el coche en el casino, van a ver la siguiente parte que es tuneando el Bapit FMJ Que para mi, para mi es un coche hermoso y pues ahora si vamos a empezar a tunear este coche Y les voy a dejar lo que paso de lo que les dije ahorita de que nos encontramos a Warres Y tambien de lo que nos, bueno que nos ganamos el coche en el casino Ahora si, empecemos video A ver si no me mata ese marciano No, ya se va el marciano T20 El centro Bien fluido, si, carga rápido eh Es lo que me gusta de la Play 5 Luego salio la opresor MK3 Imaginen que creen que avienten una otra opresor Como creen que seria una opresor MK3 Ustedes como creen que seria una opresor MK3 A mi no me gusta, bueno Siento que la opresor MK2 pues ya esta bien Eh crees que algún, ojala la metan ya pronto Eh cruce, ojala ya Que Que we ¿Pues esta o no esta? Si, a las 20, 2 minutos, 2 minutos FIFA 21, no, FIFA 20, FIFA 21 Me compre un conjunto mod, cual, cual Rodri Hola, porque hay tanta gente aqui A ver, porque hay tanta gente aqui No se porque hay tanta gente aqui Porque hay tanta gente aqui Que pueda volar Oye, estaria bueno eh Que pueda volar y que pueda ir abajo del agua eh Estaria buenisimo Toda, que? Toda la Pida, la pinche actualizacion Me compre el FIFA 21 Alan Cual diferencia, en cual Álvaro, cual? Que nivel eres? Esta es la cuenta de mi hermano Hola Ivan, como estas bro? Esta es la cuenta de mi hermano Y esta en 133 Yo en mi cuenta Ya voy a llegar a nivel 400 Ahorita en mi cuenta Pues la tengo La tengo, como se llama? Bloqueada Toda la gente es de Warres En serio? Uy, si cierto Esta es la creo de Warres Si cierto eh Estoy en la Estoy en la sesión del Warres Creo que este es el Warres No? Ja Oye, estoy en la sesión del Warres Estas Con el Warres Oye, porque me dejó con el Warres Si cierto Aquí esta el Warres eh Métanse todo Ah, ya se llenó Minche Warres Llenó la sesión Ya se va el Warres Ja 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 Que loco eh Me metió a esa sesión de Warres Que posibilidad había para que me metiera A la sesión de Warres eh Que posibilidad había que me metiera con el Warres Llenas de fuego es Barres Dale, dale Ahí esta el Warres eh No se que posibilidad había que me metieran con Warres Eh, que modificaciones hay Ahorita sale Nektor Pero no se que Ja ja Que posibilidad había Esto es épico eh Ya la 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 Pues dego Son tres veinte Tres veinte No actualizamos A mi se me hizo raro Porque tanta gente hay Yo también dije ¿Por qué tanta gente hay? Ah, ya sabemos por qué Porque está el Warres ahí Ah, miren 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 el wey ahí está Aquí quédese Alguien Bueno Se va a cambiar de sesión ¿No? Ja ja Estaría chido Que nos quedemos con él Bueno Que cuando cambio de sesión Cuando ya acabamos de sesión Este Estemos los dos juntos ¿No? Estaría chido Ja ja El Warres está en Jutsu A ver Ya vamos a actualizar Ahorita Si alguien conoce Bueno Tienen agregado El Warres Solo A ver si nos metemos A sesión Hay uno en la crew Del Danny Repp Ahí estamos Con el Warres Barril La colaboración Con el Warres Creo que ya está Dice Chris A ver Vamos a ver Vamos a ver Pero ahí estaba El Warres Barril Bueno El que tenemos aquí El Bappet FMJ Que vamos a girar La ruleta Vamos a ver Si nos lo sacamos Vamos a checar Cajas Ahorita voy a checar Cajas Pero creo que David no tiene Ni una Ojo Dice Alexandra Que si están Ojito Que si están Cajas por dos Pero creo que David no tiene Ni una caja Para checar No La gire La gire bien fuerte Esa madre Pero si eh Ojito Que las cajas Están por dos Ahí viene el coche El coche Ya tenía un putero Y es en tu cuenta Que pinche suerte Tiene David Ni en mi cuenta Es la cuenta David Que me emociono Ahí está Nos sacamos El coche Papá El cochecito Nos acabamos De sacar El coche Pero se llama Que de que Crece Eh Que vamos a checar Cajas Pero creo que David No tiene Ninguna caja Entonces vamos a checar Las actividades Y ahorita voy a checar Todo eso Bueno Ahora si amigos Tenemos aquí Lo que es El Bappet FMJ Que yo le voy a dejar Ese color Porque se ve hermoso Ese color Se ve bien Como negro Es que es enlacarado Como naranja Negro No se si se ve Preciso el color Entonces el color No se lo voy a tocar Ahora si vamos a empezar A tunear esta nave Vamos a modificar El vehículo Flechita derecha Ahí está Bappet FMJ Yo creo que Es uno de mis coches Favoritos Sin duda El diseño Me encanta De este coche Y ahora si Vamos con frenos Le ponemos al full Defensas Ula Yo creo que le ponemos Estas No Negro mate Yo digo que negro mate Es que el naranja Pues no se le ve bien Ahí como que le continúa El color primario Del coche Yo creo que mejor Esas Para que le continúe El color Y no está Así naranja Entonces mejor le ponemos El color primario Y va a continuar Como está el color Ahí como el Nacarado Hasta se ve el café Es que Es que tiene como Tres colores El negro El naranja Y ahorita Como lo estoy viendo Como café Entonces se ve Hermoso Este coche Motor Pues vamos a subirlo Todo para que corra Claxon Ah claxon no Luces Aquí está lo bueno Aquí podemos combinar Las luces Que luz Se le verá bien Lluvia dorada Me acuerdo Del caballo Del casino Hay un caballo Cuando empiezas En el casino Que se llama Lluvia dorada Y me acordé Naranja Yo creo que Es que naranja No sé Roja No creo Va a estar muy cabrón Combinarlo Con esas luces Si va a estar muy cabrón Yo creo que La voy a poner Blanca Da un reflejo mejor Pero yo creo que Ese no Porque es que no No me convence Ni una Amarillas No Estas a lo mejor Y si A ver Vamos a poner La lluvia dorada Vamos a probarlas Ahí está Ya la probé Ay wey 52 mil Tan caras Se ponen aquí La cuenta de David Luego aquí Aquí vamos a ponerle este También aquí va a ser difícil A ver ¿Cuál le queda? Yo creo que igual Lluvia dorada La vamos a poner Porque pues En el naranja No Si vamos a ponerle Igual lluvia dorada Ahí está Vamos Aquí pues ya está esto Ponemos la placa negra Para que conviene Un poquito más Como el nacarado Repintada Nada Eso se lo dejamos así Toldo A ver el toldo Yo digo casi ¿No? De serie Porque aquí como que Aquí quedaría bien Pero pues no Me gusta más que se vea El motor ahí Entonces eso no lo tocamos No Miren Muchos me dicen Que si se puede vender El El coche Cuando te lo gana La ruleta Obviamente no se vale No se puede vender Ese dinero que nos da Es porque ya le metimos Mejoras Pero no No se puede vender Entonces aquí está la pregunta Les contesto su pregunta Porque varios me han preguntado Que si se gana En el coche En el casino Lo pueden vender Y obviamente No se puede vender Seguimos El alerón Oh papá Vamos a ponerme Un alerón Guapo Pero yo creo que Ay Este Oye Este se le ve bien Esta ¿Cuál le ponemos? Yo digo que Este A mí me gustan Un chingo Los alerones altos Se le ve bien Este Este Se le ve bien Este ya no me gusta No se le ve tan También Yo creo que Le vamos a dejar Ese El alerón De fibra de carbón Se ve guapo Aunque el otro Como les dije También ese Se ve guapo Pero nada Me convence Este más Suspensión Vamos a bajar Todo el coche Transmisión Vamos a hacerlo Más rápido Turbo También Ruedas A ver Las ruedas Que yo creo que Si deportivas A ver Cual le podemos Meter Estas Casi siempre Les pongo Estas a mis coches No se Se le ven guapas Como rines De Ferrari Yo creo que Esas Más gruesas Esas Luego nos vamos Color de ring Negro Negro Así Entonces negro A ver Vamos a ver Que otro Nada Negro Negro Se ve así Como agresivo Con el negro Aquí le ponemos Estas Mejoras También Humo de neumático Va a estar Muy difícil Aquí Yo creo que No le voy a poner Ninguno Le ponemos Negro Le vamos a poner Negro Ahí está Ventanillas Ay papá Se ve guapo Se ve guapo Así Ahí está Papá Ya ha quedado Así tuneado Vamos a sacarle Unas tomitas Mientras A ese coche Vamos a probarlo Porque está guapo A mi me gusta mucho Y ahora sí Vamos Vamos a la calle A probarlo Y salir del alma Y salir del alma No le voy a poner No le voy a poner Scream My mind I shout The ground shakes How much Can I take My mind Will break Will it break Can I take Can I be your superhero 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 Hola amigos Y eso ha sido todo Muchas gracias A los que se quedaron Hasta aquí Hasta el final del video En serio Se los agradezco mucho Y pues para mi Como les dije Hace rato El Vapid FMJ Uno de mis coches favoritos Y sin duda Ese color Me encantó Ese color así Como naranja Café Negro Me encantó Ese pinche color Entonces pues Ahora sí Me despido Esto ha sido todo Si te ha gustado Ese video Me hagan mil con like Suscríbete al canal Y compartiendo Este hermoso video Nos vemos La próxima Adiós cracks Se cuidan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!